Dimensión Costeña Que rico mi Panamá, estamos de vuelta mi gente bella y adivinen, votar desde cualquier rincón de Panamá y ayudar a que tu favorito continúe bailando, eso es estar conectados. Claro, la red que nos conecta. Vamos contigo Aldo hasta el Salón Rojo de Claro. Muchas gracias Blanque, vamos a ver cuáles son los mensajes que hemos recibido por los tweets. Adelante, tenemos a Yolanda Arauz, gracias Yolanda. Noche de Dancing en TVN, en sintonía desde David Chiriquí, muchas gracias a Chiriquí, gracias Yolanda. También tenemos a Kael ya en Dancing, apoyando a Yosenit507, muy bien Kael, gracias. Tenemos a Rubén Montenegro, lo mejor que hay en esta temporada de Dancing es Navir e Irene Núñez, muy bien Rubén. Edward McLaughlin tenemos con, Edward viene y dice, jamás me cansaré de decir que Blanque Herrera es bella con cada traje que se ponga y yo debo de poner que el peinado, bueno, ya no puedo decir más nada. Teacher Nancy, hola Teacher, tenemos que está full identificado con Irene Núñez y Navir. Vamos equipo, todos a votar. Así es, y usted siga votando desde su casa y nosotros vamos a presentar a quienes, imagínense, a Iván y Danela. Adelante. Solo quedamos cinco parejas y aquí puede pasar con ti, tú nada más lo que yo te diga y vamos a llegar. Perdón. Y bueno, y como ya ahora yo soy el profesor. Espérate, espérate, estás equivocado. Ya yo lo siento como más confianzudo todo porque sacó un par de 10 ahí. Hola, tú eres Iván Barrios, cantante. No, no, Danela, bailarina. Me viene corrigiendo y todo. ¿Qué es eso? Esta semana nos toca merengue. ¿Y eso cómo se ve? Ay, por favor, bien que has bailado merengue en el salado. Eso lo bailamos toda la vida en los salados, en las escuelas, en las fiestas, por todo lado. Pero en la competencia es totalmente diferente, así que hay que hacer algo innovador. Primero que todo, necesitamos dos sillas. Vamos a inventar algo con dos sillas. Iván se le ocurre traerme unas sillas. ¿Y a dónde sacaste eso? Me dio dos sillas, Teacher. Así que bueno, tuve que buscar otras sillas más bajitas, bien estables abajo para hacer un pocotón de piruetas que van a ver en la coreografía de merengue. Ahora lo que vas a hacer es que te vas a montar en la silla, vas a poner el otro pie ahí y vas a hacer split. Para mí no es un split, para mí es un intento de split. ¡Oh, dale más, más, más! Seguimos ensayando, seguimos metiéndole todo el corazón para que tú tengas una gala de primer nivel de Iván y Danela. Iván y Danela bailan merengue. Quiero que este día se queden conmigo todos los recuerdos que hacen que la vida se torne en un viaje de felicidad. Quiero festejar en mi canto, que siempre he recibido tanto, que tengo conmigo la dicha de que estés aquí. Y yo te voy a querer toda la vida, y yo te voy a querer sin condición. ¡Oh, dale más! ¡Oh, dale más! Así tiene que ser Iván, así siempre. Ahora pues este fuerza, estás dando todo por todo para que te quedaras en la competencia. Y hay que, yo para mí, yo he visto todas las temporadas de Dancing with the Stars antes de venir a Panamá. Y para mí en la temporada que el nivel de competencia está más alto. Por eso todos merecen estar aquí y todos merecen seguir. Parabéns. Parabéns. Parabéns para ti. Parabéns, Moira. Parabéns. Tremendo, tremendo show y tremendo trabajo de rutina, de expectativa, de emociones. Cómo atacaron los beat. La verdad que me mantuvieron ahí entretenida. ¿Sabes qué? ¡RICO! 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 Me salió la palabra en felicidad. ¡Ah, bueno! Yael. Así mismo es. Estás desprendido, estás ya bailando como que de adentro hacia afuera. Estás gozándola, te la estás creyendo. O sea, lo estás viviendo, Iván. Ahorita estás bailando en serio, serio, serio. De verdad, espectacular, Iván. De verdad, de verdad, de verdad. Vamos con Aldo, chicos. ¡Qué buen trabajo! Bueno, esta semana Nietzsche va a estar buenísima. Están por desenmascarar a Abelardo y a Fanny, pero ella sigue haciendo de las suyas. No te lo puedes perder después del noticiero estelar. Aldo, recuerda, nos vemos viendo Nietzsche. Vamos contigo. Así es. Ocho y media vienen. Oigan, caballeros, ¿sí o no? Como cuando él se espatilló así, como decían, como que dolió, ¿verdad? Oigan. No, yo estaba sufriendo. No, no, de verdad que sí. Yo no quería estar ahí en esa posición. Sin más preámbulos, puros piropos. Vamos a ver si eso se presenta en los votos. Adelante. El jurado está listo para dar su puntuación. ¡10! ¡30! ¡Vaya profe! ¡Eso! Muy bien, chicos. Rapidito. ¿Qué tienes que decir? Bueno, después de siete galas, de verdad, muy emocionado, haciéndole caso a Danela. Ahí está el mejor premio para todo el esfuerzo. Un triple 10. Bien, chiquita. Por favor. Nos vemos, ojalá, la próxima semana, ya saben. Voten por ellos y por cualquiera de sus parejas favoritas. Y adivinen, es momento de ver quién fue esa víctima de la lencha Felipa en Bailando la Tirinana. Adelante. ¡Ay, madre! Ojalá Lacho me hubiera agarrado así alguna vez en la vida. ¡Ve! Gente, ya ustedes saben cómo es esto acá bailando la Tirinana. Pero antes, ve. Saludos a Blanca Herrera. Yo sé que estás nerviosa, pero tranquila. Hoy vinimos fue a bailar. Pero vamos a bailar la Tirinana. Por eso yo traje a mi sobrino, el profesor Ulises. Bueno, de la provincia de Darién le hemos traído el bullerengue. ¡Ajú! Vamos a ver esa cintura, esos pies, ese cuerpo, ese sentimiento del corazón. ¡Niño, niño! ¡Aquiátate! 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 ¿Cómo tú bailas con este muchacho? ¡Por Dios! ¡Aquíátate! ¡Viva! 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 ¿Cómo anda el meneo? Es un placer haber aprendido el bullerengue de Darién. Todas las provincias de Panamá, todas las áreas, sectores, lo que sea, super team Piera y Fidim por favor. ¡Viva! lo sabes, Piera, dime algo tú me ves así a mí con este rostro como en una portada de revista, una cosa yo creo que sí, vamos a trabajar en eso gente, acuérdese que esto es bailando la tirinada y usted puede ver de todo y mucho más en Hecho en Panamá, este sábado a las 7, regreso con mi gente bella del teatro ASA, chao mucho sabor y gracias a la mejor bella la lencha Felipa pero bueno, recuerden ver Hecho en Panamá y más porque este sábado es la final de Agarra que va, eso sí está delicioso no se lo pierdan, muy bien ha llegado el momento de seguir viendo más baile le toca el turno a Irene y Navir el nivel de la competencia se incrementa show tras show y esta pareja está dispuesta a asumir cualquier reto, prepárense porque ya llega el Royal Team de Dancing with the Stars Irene y Navir bailan Futurismo ¡Suscríbete! 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 Guau chicos, tu eres como un toro maléfico, Nuno. Yo tengo miedo de la vida ahorita. Ok, fue muy bien, fue super guau. Estás probando todas las veces que bailas porque estás aquí. Y lo que siento es que por veces cuando usas bailar yo me olvido que tú eres una estrella y pienso siempre que es una bailarina. Y pienso que ese es muy bueno mi amor. Carry on, carry on. Bueno y aprovecho antes de que sigan evaluando de que aquí la idea es que el toro es el que siempre gana, ¿no? Exacto, esto es como una huelga al no al matrato animal que lo queremos mostrar. Qué lindo, has estado apoyando a los animales toda la gala. Moira. Totalmente de acuerdo, la ley 70, ojo, amor a los animales. Eso, ley 70. Gente, preciso, hermoso, con carácter. ¡Conmigo! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Ya es él! ¡Ven! ¡Te toca! Irene, lo dije y lo mantengo. Actitud de ganadora. Y agrego, agrego, agrego. Proyección internacional, Irene, de verdad que sí, espectacular. Bueno, con esto vamos de inmediato a conocer la puntuación, Irene y Navir. Y yo te pregunto si estás a punto de casarte. Entonces, no puedes perderte este 30 de mayo el Wedding Fest 2015 en el Hotel Trip Albrook Mall. Ve, participe y gana una boda completa. Boletos al 390-1347. Aldo, ¿qué te parece? Fenomenal. Chicos, sin esperar más. Adelante, señores del jurado, por favor. El jurado está listo para dar su puntuación. ¡Bien! ¡Bien por 3.30, chicos! Muy bien, chicos. Me huele como que nos vamos a ver la próxima semana, ¿eh? Listo, chicos, adelante. Bien, venga. La exclusiva colección de ollas para o flam de Supermercado Rey presenta Un Día con la Estrella. ¿Qué tal, amigos de Dancing with the Stars? Yo soy María Elizabeth Ancourt, atleta maratonista. Y los invito a que vengan a vivir un día conmigo porque se imaginarán, mis días empiezan con una jornada intensa de ejercicio. Después de una rutina tan intensa, tengo que venir a comprar mi propio desayuno porque en mi casa no desayunan tan sano que digamos como yo. Así que yo compro mis frutitas en mi chinita favorita. Esta es Black Friday. Se llama Black Friday porque me la encontré el 28 de noviembre. Es la mejor amiga de Tango. Bueno, estamos saliendo ahora a completar una misión. Y es que como yo hago tanto ejercicio, yo necesito estar bien sanita siempre. Y voy a ir a comprar unos suplementos vitamínicos. Ya tengo todo lo que necesito aquí y tenemos que ir directo a TVN porque adivinen qué. El deber llama. Bueno, amigos, hemos llegado a mi segunda casa a TVN porque el horario de trabajo llama y me toca empezar al descubierto. Aquí tengo mi traje y mis zapatitos. Esto fue Un Día Conmigo. Bueno, un par de cositas que hago en mi día. Espero que hayan disfrutado un montón. Los quiero mucho y gracias por estar conmigo. Chao. Que me estáis esperando en el camerino. Marelisa y Miguel bailan merengue. Bomba, piso me re menor, papá. Señores, góndate mano de peli, me dice así. Y si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a jalar pa' acá. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a jalar pa' acá. Pa' que venga a demostrar que tú mueves el traje. Pa' que venga a demostrar que tú mueves el traje. Y si la ropa te pesa, te la puedes quitar. Si la ropa te pesa, te la puedes quitar. Porque la ropa suda, eso huele muy mal. Porque la ropa suda, eso huele muy mal. Y si quieres un tatú, me lo puedes enseñar. Si quieres un tatú, me lo puedes enseñar. Porque eso se ve bien sexy bailando el traje. Porque eso se ve bien sexy bailando el traje. Y oye como dicen. Tra, 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 tra. ¡Cuarto aplauso, Marelisa! Muy bien acompañada. Miguel, Marelisa, a línea de jueces. De una vez vamos entonces con tu comentario. Muy bien. Coordinados, llenos de ritmo, energía. Sorprendieron bastante ahí con el trío del final. Rico, 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 rico. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, ya él. Marelisa, mira. Yo admiro tu espíritu y tu determinación. Eso te está llevando aquí y un poco más. Escucha. Escucha. Sí. Tú estás llevando esta competencia a otro nivel. Tú solita. Espectacular. ¡Luno! Yo pienso, es muy bonito ver cómo todos están influyendo. Y tú eres una persona que la va todo muy relajado. Y eso después pasa aquí, relajado en un buen sentido. Tu expresión está mucho mejor. Te siento mucho más dentro de lo que tienes que hacer. Que es solo bailar. Tú eres linda. Tienes un buen maestro. Sigo trabajando. Gracias una vez más por lo bailar. ¿El nombre de las chicas? Brittany y... Y Mayrin. Brittany y Mayrin. Vayan, chicos, inmediatamente con Aldo. Esto está súper complicado. Damas y caballeros, recuerden votar todos los días. Cada hora del día. TVNmedia.com ¡Wow! Aldo, vamos contigo. Aquí llegó tranquilita. Yo creo que estoy cansado. Muy bien, chicos. Adelante. Puntuación. El jurado ya tiene la puntuación. ¡Bien! ¡30! Y esta votación fue para los dos, sino para los cuatro. Muy bien, chicos. Me huele a próxima semana por aquí. Adelante. Muy bien. Y al regresar tendremos a Yosenit. Y también tenemos a Yosenit. Oh, my goodness. Y Viera también va a estar con nosotros. Cuando regresemos a Dancing with the Stars. Ya volvemos. Vuelta, señoras y señores. Votar desde cualquier rincón de Panamá y ayudar a que tu favorito continúe bailando. Eso es estar conectados. Claro, la red que nos conecta. Vámonos con Blanca al Salón Rojo y nuestra pregunta del webcam. Adelante, Blanquita. Gracias, amigo. Así es. Estamos aquí en el Salón Rojo, gracias a Claro. Y me acompaña Iván Barrio. Quiero saber si estás listo para tu pregunta. Por supuesto, siempre listo como los Boy Scouts. Muy bien. Ustedes recuerden que pueden preguntarle lo que deseen a todos nuestros famosos de Dancing with the Stars a través de las redes sociales. Así que vamos a ver la pregunta del Instagram. Hola, Iván. Quiero que sepas que me gustas mucho y te quería preguntar si en alguno de tus videos vas a incorporar alguna de tus técnicas aprendidas. Gracias. Por supuesto que sí. Uno siempre admira todo tipo de arte, pero el baile, en este caso, con esta experiencia de Dancing with the Stars, se ha convertido en algo que va a formar parte de mi carrera musical, no solamente incorporando a otros bailarines, sino haciendo propios bailes. Así que, respondiendo a tu pregunta, lo voy a hacer definitivamente. Bueno, de seguro ese video va a ser un espectáculo. Así es. Si puede ser con Danela, mejor. ¡Ajo! Eso es un compromiso. Sí, señor. Hecho. Muy bien, chicos. Ya lo saben, a seguir la espectacular carrera de Iván Barrios, un talento nacional. Muy bien. Eso ha sido todo aquí desde el Salón Rojo de Claro. Vamos a seguir con más baile porque le toca el turno a Yosenit y David. ¡Boom! Con una coreografía futurista, llega Yosenit y David para acaparar todos los aplausos. Ya están listos para entrar en el escenario. El Team Peke Boom. Yosenit y David bailan futurismo. Yonesit y David para acaparar, hasta la tuya. ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Wow, Darth Vader! ¡Pueden venir a Línea de Jueces! ¡Qué chévere! ¡Chael, empezamos contigo! Jocelyn, hoy me ha gustado ver esta faceta tuya porque en verdad no te reíste ni nada, al contrario, este era tu personaje y aún así proyectaste tanta seguridad, tanta confianza en toda la voltereta que hiciste, ni te mosqueaste, como diría mi mamá. ¡Felicidades! ¡Nuno! Ok, yo estoy súper sorprendido con este baile. Yo pienso que fue la mejor futurista que se hizo hoy. ¡Gracias! Porque... Voy a intentar explicar así muy, muy rápido. Porque se ve como una shape de ballroom y que se desfacía. Y eso estaba súper dinámico, súper cool. Se ve súper bien. Jocelyn, solo sigue así. Nada de cambios, nada de ir por otros lados. Si continúen trabajando, gracias. Moira. Sí. La exactitud, la exactitud de los pasos hizo que entendiera la historia robótica. O sea, todo dentro de donde tenía que estar. Todo en supuesto, en beat, exactito. Esa es la idea. ¡Buen trabajo! ¡Me encantó! ¡Rico! ¡Cogogó! ¡Y todo! Bueno, damas y caballeros, vamos inmediatamente con Aldo, chicos. Señoras y señores, solo quedan cinco parejas. Aprovecha este momento para votar por su famoso favorito. No lo deje para más tarde, que puede ser muy, muy tarde. ¡Aldo! Aquí viene una pareja que levantó pasiones solamente con la utilería. Chicos, vámonos con la puntuación. Adelante. El jurado está listo para dar su puntuación. ¡Diez! 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 ¡30! ¡Muy bien, chicos! Esto está difícil para todos. Y ahí en casa, sigan votando. Chicos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, yo creo, ¿verdad? Ustedes sigan votando por su pareja favorita. Necesitamos ese 50%. Y es momento de ver, entonces, ¡atención! A Viera y Fitín. Me ha encantado que hayas venido temática así merengosa, pero adivina qué vamos a bailar. Yo siempre le pregunto a Fitín qué tema nos toca bailar. Yo voy al clóset y veo lo más cercano que tenga en el clóset, que vaya, por supuesto, con el tema. Yo vine con el tema de merengue. Sí, pero vamos a bailar. La de la tanguita roja. Sí, a ver tu tanga. Yo no sé si en verdad me van a poner una tanguita roja, pero como yo soy tan temática, en su cabeza pensó que yo había traído una tanguita roja. Yo nunca dije que usaba tangas rojas. Si ya ven la temática, ¿por qué no mostrar el tema de la tanguita roja? ¡Meringa! ¡Meringa! El merengue yo no sé si lo han acelerado o qué, pero es súper rápido. Ahí es donde lo pone difícil. Pero el merengue es así, tan rápido. Súper rápido. Lo que me gusta es que Viera tiene la delicia de la cadencia de la demencia, pero la velocidad quizás no te deja como disfrutarlo. Nosotros somos los negros de la competencia y vamos a demostrar todo el sazón que tenemos hoy en Dancing with the Star. Viera y Fitín bailan merengue. ¡Meringue! La única banda que toca hasta las 15 de la mañana Por un salido ¡Uh! ¡Y aquí está! Hasta las 15 ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Fuerte el aplauso! Viera, la de la tanguita roja. ¡Vamos a línea de jueces! ¡Vamos a iniciar, Moira, con tu comentario! Sí. En cuanto... ¡Fuera, Fuera, Fuera! A Viera nunca le faltan su barra, sus emociones y no tampoco te hace falta la energía. Pero acuérdate que estamos en una competencia ya yendo para la final y no se pueden... Perdonar, los errores. Y ahí hubo un error en la parte de la figura cuando te pasabas debajo de Fitín. Sí hubo un error. Se tropezaron y no se puede dejar pasar. Por el resto de las cosas, buen trabajo. Chael. Sí, muy suelta, muy encargada de tu cuerpo. O sea, te veo como que ya gozándotela nuevamente, como decía Fitín, una demencia de cadencia, que es lo que tú decías. Pero sí, en verdad, realmente... Gracias. Realmente la gozaste, nos transmitiste. Hubo un error, estamos en una competencia, vamos para adelante. Bien hecho, Viera. ¡Nuno! Mira, esta es tu playa, es donde tú bailas, es donde tú te mueves mejor, es donde tú te sientes más tú. Yo sentí que faltó un poquito de la viera que ya vi más veces. No que tengas bailado mal, hubo ese error, claro que todos vimos lo que pasó, no es por eso. Pero pienso que hoy te sentí un poquito, yo sé que te vas enferma también, pero hoy te sentí un poquito menos presente, no sé cómo explicar eso. Yo, tú me encantas, ustedes bailan muy bien, pero no pierdan lo que ya hicieron antes, no pierdan. No pierdas. Muy bien, te ves preciosa, pueden ir inmediatamente con Aldo. Y yo aprovecho para invitarlos a que prueben fructis de Garnier, con ingredientes naturales y concentrado activo de frutas. Uy, qué rico, para un cabello cuatro veces más fuerte y tres veces más brillante. Fructis, la fuerza para brillar. Aldo, vamos contigo. Aquí está llegando, a ver chicos, vengan por acá. De una vez, vámonos con la puntuación. Suerte. El jurado está listo para dar su puntuación. Yael. Ocho. Nuno. Ocho. Moira. Ocho. Ocho, estamos hablando de 24 puntos. Bien, chicos, entonces, ya saben, empiecen a chatear para que empiecen a votar, ¿ok? Así es. Por favor, entonces, muchas gracias, nos vemos pronto. Saben, el nuevo sedán Suzuki Seas, el auto más completo de su categoría, ahora desde 14,944. Ven a conocerlo, Suzuki Way of Life. Es momento de ver el momento del swing. Adelante. Bienvenidos una vez más al momento del swing. Soy David y esta noche nos acompaña la leyenda de Panamá, actriz, cantante. Ella es Nilena Sisopoulos. Bienvenida, Nilena. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, esta noche haremos cha-cha. Comencemos con el primer paso que es el basic cha-cha. El basic cha-cha arranca con la pierna izquierda hacia el frente. Hacemos dos. Regresamos, tres. Y hacemos cha-cha-cha hacia la izquierda. Cha-cha-cha. Ahora repetimos hacia atrás con la derecha. Dos. Tres hacia el frente. Y cha-cha-cha a la derecha. El segundo paso que haremos es el Cuban Rock. Ese se hace con la pierna izquierda, que es la que está libre. Vamos a dar un paso hacia adelante. Adelante. Ahora regresamos atrás con ese mismo pie. Y volvemos a repetir. Cuban Rock. El tercer paso que haremos es el triple cha-cha Lock Step. Sería con el pie derecho atrás. Dos. Pie izquierdo. Tres. Y hacemos paso, lock, step. Y en el cuarto paso que haremos, en realidad es un movimiento. Se llama hip twist. Paso con el pie izquierdo hacia el frente. Y de ahí nuestra cadera derecha va a ir hacia la izquierda para hacer un twist. Y ahora solamente cerramos el pie derecho y twist. Bien, ahora que ya te sabes todos estos pasos de cha-cha, vamos a ver si los podemos hacer juntos. ¿Te parece? Ok. Chicos y chicas, qué rico ese momento del swing. Y ahora me encuentro con las cinco parejas. Ya que es momento de explicarles que en el siguiente show, como ya les había adelantado el bochinchito, el reto es bailar con parejas intercambiadas en uno de los bailes. Bueno, en este bowl se encuentran los nombres de sus bailarines. Y veamos qué tiene que decir la suerte. Vamos a iniciar en orden. Yo sonita emocionada. Vamos a iniciar contigo, Iván. Solo les quiero reiterar que una vez saquen el nombre de su acompañante nuevo, pueden retirarse inmediatamente con él a la parte del backstage. ¿Y quién le tocó a Iván? David. ¡David! David, por favor. Quedan cuatro hombres. ¿Con quién más me iba a tocar? Pues, hombre, usted está más claro que le tocó con Darth Vader. Pueden ir a backstage. Sorry. Pueden ir de inmediatamente a empezar a... No sé, la suerte lo dirá todo, mi querida Irene. Puede sacar la bolita que le guste. Te puede tocar con una niña, ¿sabes? Y yo soy bruja. Le tocó con Danela Donadío. Danela. Venga a buscar a Irene. Oye, se llevó el papel. No importa. A ver. Tan, 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 tan. Mara Elisa. Le gusta el rosado. Y te tocó a... Fitín. Fitín. Venga a buscar. Bueno, llévatelo. A Fitín. Venga. Ahora sí. Bueno, quedan dos. ¿Cuál quieres, Joseni? Tu morado. Tu morado, sí. Tu color. ¡Miguel! Y automáticamente a Viera le toca con... Oye, esto estaba mal con... Gobernadora. David. Obvio, ¿no? Pero hay que dejar las cosas claras. Esto va a estar muy bueno. Ya saben cómo va a estar parte del próximo show. Llegando a esta gran final. Vámonos a una pausa comercial. Y ya regresamos con más. Viene el duelo. Recuerden votar. Ya volvemos. Estamos de regreso, damas y caballeros, en Jansen with the Stars. Y aprovecho para cerrar oficialmente las votaciones en la web. Aldo. Así es. Y vamos a ver las cosas que no se ven, gracias a Garnier. Estoy lista para brillar. Prueba Fructis de Garnier, con ingredientes naturales y concentrado activo de frutas. Para un cabello cuatro veces más fuerte y tres veces más brillante. Fructis, la fuerza para brillar. Definitivamente estas son las cosas que no se ven en Dancing with the Stars. Solamente tras batidores. Adivinen quién soy. Definitivamente antes de empezar el show hay que recargar las baterías, así que me encontraron en lo que más me gusta, comiendo. Miren cómo estamos. Bien cansados, pero contentos. Lo disfrutamos, lo gozamos y fue rico, rico, rico al parecer. No sé qué va a pasar, pero de verdad que lo felicito. Está brutal. Yo veo a esta gala súper, súper futurista. El mínimo error lo saca de competencia. El mínimo. Bueno, mi querido Aldo, teatro Baza y ustedes en casa. Es momento de conocer quiénes pasan a la octava gala. Y ellos son la primera pareja en pasar sin ningún dolor de cabeza. Es Irene y Navir. Atención. La segunda pareja que se salva, que la veremos la próxima semana, es... Atención. Tenemos a Mar Elisa y Miguel. Bien. Recuerden, esto es la sumatoria de su voto en la web y la decisión de los jueces de esta gala. Ahora sí, tenemos a tres parejas y una de estas parejas va a acompañar a Irene y a Mar Elisa en la octava gala sin ningún problema. ¿Quién será? Aldo, la pareja que pasa inmediatamente al octavo show, un show diferente es... Yosemite y David. De esta manera, el duelo del día de hoy, Iván y Danela y Viera y Fitim. Aldo. Vamos a la tabla de puntuación final, ¿verdad? La tabla, pueden apreciarla en cualquier momento en sus pantallas para que vean cómo quedó la decisión de esta noche. Gracias por el voto de la semana y, por supuesto, el rendimiento de esta gala. Ahí vemos la tabla para que ustedes estén claros. Y de esta manera, vamos a hacer una creación. De irse el señor Iván Barrios, David bailará con Irene. De irse Viera, el gandona, Mar Elisa bailará con Navir. Ahora bien, suerte a ambos. Quedaron los team rojos el día de hoy en el duelo. Bueno, pendientes, estamos listos. 30 segundos. Relevo. La mejor de las suertes para los dos. ¡Que comience el duelo! Adelante. ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Turn the beat around! ¡Turn the beat around! ¡Turn the beat around! ¡Yeah! ¡Turn it on side now! ¡Turn it on side now! ¡Look, you hear it! ¡Turn the beat around! ¡Hey, yeah! ¡Turn the beat around! ¡Move it when you feel it, yeah! ¡Turn the beat on side now! ¡Let, yeah, yeah! ¡Turn the beat around! ¡Turn the beat around! ¡Turn the beat around! de esta manera se abren las votaciones especiales rico 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 a votar damas y caballeros vamos a una pausa comercial aldo ya volvemos en un momentito y oficialmente cierro la votación especial rico 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 aldo qué noche hemos vivido y yo creo que los jueces les toca compartirnos cómo se sienten así es saber cuéntanos ya él bueno yo lo que pienso es que el show de hoy ha marcado un hito en la historia de dancing with the stars porque honestamente no sé yo no había visto la producción y el nivel de competencia que tenemos en esta temporada o sea está espectacular ahora que mencionas la palabra producción en escena para la próxima gala además de intercambiar en uno de los bailes la pareja no van a poder utilizar ningún tipo de props no va a ver ni el pañuelito que los acompañe eso es baile pelado la próxima semana así que también para ponerle un grado más de dificultad aldo bruno no 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 ya 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 brusel yo pienso que este momento es súper tenso para todos para nosotros también porque pasamos toda la gala haciendo votación yo pienso que los dos merecían se quedar y todos están trabajando mucho 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 y probablemente esta fue la gala que yo pienso que la cualidad estaba más elevada y que los niveles se vio más alto por eso deseo suerte para los dos y sigan bailando y gracias a ti por estar con nosotros en esta temporada gracias mi amor todos han dejado la piel y el alma en el escenario y eso se valora muchísimo están dando un espectáculo de nivel uno a todo panamá y eso de verdad un aplauso no solamente a todos los bailarines que están detrás de las estrellas sino las estrellas totalmente comprometidas y entregadas para llevar un show divino a todos ustedes le dará un gran aplauso excelente trabajo ustedes mis queridos jueces son lo máximo qué tal si nos vamos entonces a ver los mejores momentos que se dieron en esta noche pero bueno antes el notario no a ver el notario mi querido amigo castillo por favor acérquese qué momento este para liberarlo con un beso gusto de verlo muy bien bueno señoras y señores recuerden que esta es su decisión de verdad que estuvo muy parejo este duelo pero panamá ha decidido aldo así es qué momento de tensión qué gran trabajo fuerte el aplauso para ambas parejas y para sus barras incondicionales la pareja que se salva para la próxima semana es iván miranera gracias panamá por su decisión y de esta manera ya tenemos claro nuestras posiciones para la próxima semana mar elisa baila con navidad baila con navir vamos a despedir de esta manera también a viera y fitín que gran temporada nos han regalado el super team aldo para recordar tal como dijeron ahora si nos despedimos entonces hasta viera viera ven acá viera por favor chicos se lo digo perdón 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 ven aquí en el centro venga acá viera cuéntanos la votaste en dancing el es lo máximo es una super heroína yo me voy con un buen sabor me siento muy feliz le doy gracias a todas las personas que sin conocer me votaron por nosotros le doy gracias al super team por mantenerse unido le doy gracias a dios le gracias a los coreógrafos a julia a nuno por la paciencia que tuvieron con nosotros a los jurados por aprender de ellos a la familia de fitín a melissa la hija por toda la paciencia que tuvieron conmigo y por supuesto que a fitín mi mano derecha mi compañero yo no sé qué haría sin él y a la producción rixell gracias por confiar en mí aún sin conocerme gracias fitín es lo máximo gracias por estar nuevamente con nosotros aldo listo entonces ahora sí nuevamente un gusto haber compartido tarima con ustedes presentación ahora sí entonces nos vemos el próximo martes ya saben sorpresas y mucho mucho entretenimiento después de niches esto es dancing with the stars gracias adiós chico